Estamos regresando a la universidad con alternancia educativa, protegiéndote con todas las medidas de bioseguridad para que te sientas como en casa. Así, hemos dado inicio al retorno con la Facultad de Ingeniería. Esta facultad, por su acreditación internacional EIBED, tiene un compromiso importante con la alta calidad de la formación de sus ingenieros e ingenieras. Por esto, es necesario fortalecer los componentes y metodologías de enseñanza-aprendizaje que solo son posibles en nuestros laboratorios. Los estudiantes están muy contentos de regresar a la U y a sus prácticas, de retornar a su maravilloso campus para compartir con sus profesores y compañeros, pero sobre todo, para continuar sus procesos de formación. En la USB Cali te cuidamos, nos cuidamos y queremos que regreses con sentido.